A ver, aquí tenemos a Carlos, David, Jorge, González, es Navidad del 2011, Pablo, en la casa de Pablo. Allá tenemos a Héctor, Héctor, Conchita, Cristina, 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 Ariadna, Dulce, Claudia, aquí la foto de las chicas, las chicas de coro. Ahorita que me desahogré, ahorita te entiendo, papá. Espérame, otra, otra, espérame, tengo que sacar mi papel. ¡Hola! ¿Es más bonito ese mío, papá? ¡No! ¿Es que se la sacaron? ¿Es foto o es video, papá? También video y todo, todo, y lo voy a subir al Face, así que, no digas bro, sean decentes, sean decentes. ¡Una, dos, tres! ¡Mi viejo! ¡Eh! ¡Ahora, te trato deائ 沒 vono! ¡No! No, 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 no no-no hago ¡ek!